Soy el tigre, soy el león de la pista menudita Y soy el recogimiento de la muchacha bonita Soy el tigre, soy el león de la pista menudita Y soy el recogimiento de la muchacha bonita Óyeme huepaje, óyeme huepaje Como ronca el tigre en la montaña Como ronca el tigre en la montaña Óyeme huepaje, óyeme huepaje Como ronca el tigre en la montaña Huepaje, huepaje Como ronca el tigre en la montaña Como ronca el tigre en la montaña Huepa A yebate por tu casa Alte la cabeza y mi Un letrero que decía No han nacido para mí A yebate por tu casa Alte la cabeza y mi Un letrero que decía No han nacido para mí Óyeme huepaje, óyeme huepaje Como ronca el tigre en la montaña Huepaje, huepaje Como ronca el tigre en la montaña Huepaje, huepaje Como ronca el tigre en la montaña Huepaje, huepaje Ay, 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 ay Como ronca el tigre en la montaña Ay, 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 ay Como ronca el tigre en la montaña Huepaje, huepaje Como ronca el tigre en la montaña Música Y como yo te escribí, es que no ha nacido otra No ha nacido para mí, ni yo para ti tampoco Y como yo te escribí, es que no ha nacido otra No ha nacido para mí, ni yo para ti tampoco Óyeme huepaje, óyeme huepaje Como ronca y te tire la montaña Uepaje, huepaje Como ronca y tire la montaña Hoy ue huu jujú Como ronca y tire la montaña Óyeme huepaje, óyeme huepaje Como ronca y tire la montaña Cucurronca y tirena montaña Ay que rico papasito de mi vida Cucurronca y tirena montaña